En Unicentro, en Armenia, Centro Comercial, los invitamos a que vean este maravilloso juego de utensilios en cerámica profesional, donde puede cocinar desde un simple huevo, mira nomás esta maravilla, sin grasa, sin margarina, sin aceites, y lo mejor no solamente eso, sino que si utilizamos implementos metálicos, no se va a pelar, a rayar, ni a levantar, que es lo más importante en este caso. Las tapas de excelente calidad, si se le llega a caer, no se quiera, o si la dejas caer normal, pues tampoco se vaya a dañar. Estamos lanzando la casa por la ventana, en la feria de Megachop TV, acá en Unicentro, en Armenia, los esperamos.